Casia Galeano, ex-princesa de Qatar, ha sido hallada muerta en su casa de Marbella por efectivos de la Policía Nacional a primera hora de este domingo 29, según ha informado el medio francés Le Parisien. Galeano es la ex-mujer de Abdelaziz bin Khalifa Al-Tani, 73 años, tío del Emir de Qatar. El ex-matrimonio se encontraba en proceso judicial por la custodia de sus tres hijas, dos de ellas gemelas, de 17 años. Fue precisamente la menor de las hijas la que dio la voz de alarma a las autoridades al no poder contactar con su madre, según ha informado el mundo. Dada la alarma en las palabras de la joven, decidieron acudir al domicilio acompañados por el portero del edificio. La policía cree que puede tratarse de una sobredosis una vez en el interior, encontraron el cuerpo de la ex-princesa. Tras realizar las primeras investigaciones, las autoridades han confirmado que no se apreciaban síntomas de violencia. Habrá que esperar a lo largo del día de hoy, cuando se lleve a cabo la autopsia, para conocer más datos. Al mismo tiempo, las autoridades creen que podría tratarse de una sobredosis por drogas, tal y como informa el periódico francés Le Parisien. A pesar de tener estos posibles indicios, la Policía Nacional continúa con la investigación abierta y está esperando el resultado de la autopsia. La trágica historia entre Gayanio y el sobrino del emir de Qatar según cuentan medios franceses, casi a Gayanio y Abdelaziz bin Khalifa Al-Tani se baten en una batalla legal que comenzó hace una década. A esto hay que sumarle que él fue acusado de agredir sexualmente a una de sus hijas, cuando ella tenía entre 9 y 15 años. A pesar de lo sucedido, las tres hijas han vivido siempre con su padre, en una gran vivienda de la avenida Montaigne de París desde que a Gayanio, estadounidense de origen polaco, le fue arrebata la custodia por, según la revista Gala, sus problemas con el alcohol. Gala, 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 Gala. Gala, 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 Gala.